¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer el unboxing de las LOL Surprise. En este caso estoy con las Glam Flitter. Vamos a ver qué hay adentro. En la primera capa hay unos stickers muy lindos. Hay unas estrechitas y una bombita. Miren, la segunda capa es de un color violeta. Acá hay unos stickers que tienen una carita sonriendo, una carita escupiendo, una carita llorando, muy, muy tiernas. Así que vamos con la capa que sigue. Acá hay un paquetito. Vamos a ver qué tiene adentro. Miren lo que es esto, un vasito. Acá hay otro paquetito. ¡Wow! Miren, estos zapatitos son muy bellos. Son rojos y están llenos de glitter. Y vamos por el último pelito. Ya vamos a encontrar la muñeca. Vamos a sacar este taponcito que así descubrimos la próxima sorpresita. Y nos trajo la ropita que está llena de brillitos. Acá tiene animal print y un llorcito azul. Me encantó. Y ahora sí, lo último. ¡Chan, chan, chan! ¡Ah! Acá está la muñeca. Y hay una sorpresita más. La voy a abrir. ¡Nos tocaron los anteojitos! ¡Mírenlos! Y a la una, a las dos y a las tres. ¡Ah! ¡Miren, es hermosa! ¡Es muy linda! Tiene el pelito rosa y tiene unos muñitos negros. Y tiene brillitos en los ojitos. Vamos a ver. Bueno, a mí me tocó la muñequita que se llama Cherry. Así que ahora vamos a probar qué hace. Bueno, ahora voy a sumergir la botellita y la voy a presionar para que cargue agua. Después se la vamos a dar a Cherry para ver qué hace. Vamos a apretar la cabecita. Está llorando, miren, ahí le cae una lágrima. Bueno, ahora la vestimos. Le voy a poner los zapatitos. Es súper fácil de poner. Así. Bueno, ahora sí, ya le puse los anteojitos y la puedo agregar a mi colección para seguir coleccionando. Bueno, ahora quería mostrarles el LOL Fashion Crush. Son los outfits para nuestras muñequitas. Vamos a abrirlo. En la primera capa nos encontramos los distintos tipos de outfits que nos podemos encontrar en el Fashion Crush. Bueno, ahora voy a sacar la siguiente capa, que es la última. Y vemos que acá hay un color rosa. Voy a destapar el Fashion Crush. Miren, tiene un color violeta como una galaxia. Ahí está todo el outfit. Es un gel que tiene brillitos. Vamos a romper el gel a ver si lo podemos sacar. Miren, ahí están saliendo todas las prendas. Bueno, ahora voy a vestir a Cherry. Le voy a poner primero el shortsito. Le voy a poner las muñequeras naranjitas, que son para hacer ejercicio. Y los zapatitos, que también son naranjas. Bueno, este es el outfit que me tocó para mi LOL. Lo voy a agregar a mi colección. Y les quiero mostrar los otros, ¿quieren? Este es otro de los outfits que tengo. Y me encanta porque a Cherry le combina con el pelo. Es el último outfit que les puedo mostrar. Y para mí, le queda re lindo porque parece una porrista. Bueno, quería contarles que me encantó abrir esta LOL. Y me encantó probarle también todos los outfits del Fashion Crush. Y le quedaron súper lindos a mi LOL de glitters. Bueno, si les gustó, denle like. Y pongan en los comentarios qué fue lo que más les gustó. Y acuérdense de suscribirse para ver más videos.